¡Gracias por ver el video! 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 Lo creáis o no, es una empresa que exprime los fideos igual que hace 100 o 200 años. Jefe, ¿cuántos fideos exprimimos a la vez? Hacemos 600 kilos en mediodía. Lo más sorprendente es que en esta empresa el director no se limita a mandar, sino que participa activamente en el proceso. Usted, como el director, debería ponerse una silla en su despacho, un ordenador y sentarse cruzando las piernas y fumando un cigarrillo. Y decir, ¿cómo va todo? ¿Lo has hecho? ¿Bien hecho? La paga es mañana. Me preocupa mi negocio. Ayudando. Usted, no el director, equivocado. Eso es un cuento de hadas. Eres un personaje de elección. Estando en el cielo, tienes que bajar a la tierra. Estando en el cielo, tienes que bajar a la tierra. Muy bien dicho. Pero lo que está ocurriendo ahora no es posible en Ucrania. El director de la fábrica, ahí está, de pie con un invitado trabajando. Y detrás de él hay uno, dos, tres, cuatro empleados, trabajadores, descansando. Bien, director trabajador, vamos a cargar. Vamos. Presiona la masa con una arandela. Lo siguiente es la barra. Hombre, es recogerlo. Hecho. Y adelante. Que no me hablaste. Da miedo. Uno. Fideos. Dos fideos. Dos fideos. Dos fideos. Hecho. Tres fideos. Adelante. Bienvenido a la mesa. Cuanto más se aprieta la masa, más esfuerzo humano se necesita para hacer el trabajo. Y ya empiezan los actos circenses de este joven. Acrobat, ¿puede decirme su nombre? Casi man. Casi man. Puede trabajar a tiempo parcial en el circo. Vamos. Bien, vamos a ver qué hemos exprimido. Hay unos 10 kilos ahí. Todo parece tan endeble, viejo y poco fiable, que creo que es un lugar fácil de añadir a la lista de las muertes más ridículas del mundo. Es decir, estaba haciendo fideos y fue aprestado por la prensa. Esa prensa es tan fuerte como una catapulta romana. Una catapulta romana. Y por una buena razón, usted hace la pasta o el producto italiano después de todo. Tras el prensado, los fideos se introducen en el horno durante una hora y media aproximadamente. Ahora se pueden degustar. Fideos. Simplemente fideos recién salidos del horno. Eso es lo que llamo un buen trabajo. La comida es gratis. Trabajas, cansas, vas al horno, coges unos fideos y los comes. Sabroso, por cierto. Me gustaría tener algo de parmesano para espolvorearlo. Sí. En serio, ¿qué va a hacer con este después? Primero se enfría, luego se aclara y se seca. Quiere decir que todavía está sin lavar. ¿Sucio? ¿Por qué lavarlo? Ya me lo he comido. Para que no se pegue. Es caliente. Ahora los fideos se colocan en el suelo y se enfrían hasta mañana por la mañana. Cuidado. Los hemos desversado y ahora los estamos volteando. Arrancamos. Esas hojas de pasta y las extendemos. Así. Los fideos que ya se han enfriado después del horno se sacan al exterior. Tientos de bandejas de mibre permanecerán al sol hasta que uno de los platos favoritos de los indonesios se haya secado y los compradores mayoristas vengan por él. Ese es un nuevo lote de masa. ¿Por qué? La embolsa. Para que el exceso de agua salga. La masa se seca tal y como estaba esta mañana cuando la amasamos con el toro. Así es. Ve a ayudar. ¿Debo entrar ahí? Sí. Cada empleado está obligado a hacerlo. No hay que hacerlo, sino obligado que hacerlo. Jefe lo tiene. Pero voy a pedir que me pague. No se va a librar de un dólar y media después de que me ensucie. Sí. ¿Entrará también? Es usted un director tan democrático que lo experimenta todo el mismo. Soy el director, no voy a entrar. ¿El director no? ¿Quiere decir que no puede? Aprenda, director. Toma el cubo. Espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres una persona normal? Me estás manchando. Yo también te voy a manchar. Lo curioso de todo esto es que pisamos y manchamos, y luego la gente se lo come. Te lavas los pies antes de trabajar. A veces. A veces. Así, amigos, esta mañana hemos empezado el día junto con el toro amasando la masa. El día termina con la misma masa. Existe la expresión en Indonesia, colgar los fideos en las orejas. No. Por ejemplo, cuando los maridos llegan a casa por la mañana de sus amantes y dicen, me quedé hasta tarde en el trabajo. La esposa suele responder, no me cuelgas los fideos en las orejas. Tenemos una expresión, fideos en la cabeza. Fideos en la cabeza. También una buena expresión. Pero volvamos a los fideos en las orejas. Lo cuelga en las orejas de sus clientes. ¿Sabe por qué? No. Porque vendes fideos y dicen que son orgánicos y básicamente limpios. Y tus clientes no saben que pisoteo esos fideos. Con mis pies sucios que han recorrido media Indonesia y luego se los comen. Amigo, vertiendo el último cubo. Te digo, gracias, querido director. Te doy la mano. Y nos veremos de nuevo. Lleva tus videos a Ucrania. Te deseo lo mejor. Gracias. Lleva tus videos a Ucrania.